Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. El primero de junio es el día de San Aníbal, el santo de nuestra comunidad, de nuestro colegio. Y bueno, por iniciativa de nuestro capellán, que es Rodrigo, pero nuestra acción solidaria fue reconocer a todos los trabajadores del hospital que tanto están haciendo desde hace un año y medio por todos nosotros. Una manera de agradecer y bueno, involucramos a toda la comunidad y tuvimos una respuesta asombrosa que nos maravilló a todos por lo que pudimos traer. Venir a expresarle eso, el agradecimiento eterno por lo que están haciendo, por poner el cuerpo todos los días. Nos dividimos y a cada uno le tocó algo. A los chicos de primaria les tocó preparar las cajas. Las cajas había que decorarlas y como ustedes saben, nosotros estamos trabajando virtualmente. Así que el trabajo fue virtual, en las clases virtuales, con las seños y con los profes de artística. Cada chico decoró la caja como quería. Bueno, y había unas decoraciones espectaculares, divinas. Y después estuvimos, fuimos repartiendo el contenido, ¿sí? Así que eso fuimos repartiendo entre jardín, primaria y secundaria y cada uno tenía que traer y bueno, lo que nos pasó fue que nos desbordó la cantidad. A todos les pedíamos un poquito y realmente ayer iba a llegar, llegar, hasta hoy a la mañana, la última caja llegó hoy a la mañana. Lo que tiene, digamos, todo el carisma que nosotros vivimos, ¿no? Siguiendo el legado del padre Aníbal es eso, es vivir la fe en el contexto que la realidad siempre nos invita a vivirla, ¿no? No una fe así que está desconectada de todo lo que va pasando, sino que al contrario, surge y se alimenta de lo que vamos viendo que sucede alrededor nuestro. En esto siempre tanto el padre Federico como el padre Giovanni y los representantes legales del colegio siempre nos insisten mucho de que vivamos la fe y que ayudemos a toda la comunidad a vivir la fe desde ese lado. No como una cuestión solamente lejana, sino como algo que tiene que ver con nuestro día a día, que es obviamente la principal enseñanza que nos legó el padre Aníbal. Es decir, él rezaba para que efectivamente no faltaran las personas comprometidas para construir el reino de Dios, pero al mismo tiempo que rezaba, esa oración lo comprometía él a cada vez más convertirse él mismo en una persona que trabajara por eso. Y concretamente él lo hizo trabajando sobre todo en lo que llamaríamos barrios de la periferia, cuidando de los huérfanos en un momento también muy complicado. Entonces, de ahí fue que tomamos también un poquito la idea de decir, bueno, si hoy el padre Aníbal estuviera acá, ¿cómo celebraríamos en un contexto en el que las celebraciones religiosas están reducidas, que tenemos que tener todos estos cuidados? Bueno, estando al servicio e intentando agasajar con algún gesto simbólico a aquellos que están haciendo tanto. En este caso fueron los médicos, yo insisto también siempre, los docentes también son otro grupo, ustedes comunicadores. Digo, hay mucha gente que durante todo este tiempo están trabajando muchísimo y son esenciales. Pero bueno, decidimos también hacerlo acá en el Hospital Municipal de Campana. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.